Desplazamiento y afectaciones económicas en la población del centro histórico es lo que ha generado los proyectos de revitalización ejecutados por el gobierno de El Salvador en el corazón de la capital. Los trabajos de demolición más recientes son los que se realizan en el Ex Cine Libertad, donde se construirá un complejo cinematográfico. Estas obras se suman a las de la Vinaes y del Jardín Centroamérica, las cuales fueron construidas en terrenos que albergaban inmuebles protegidos por la ley. Luis Monge, presidente de la Asociación Salvadoreña de Sociólogos, Sociólogas y Profesionales de las Ciencias Sociales, plantea que este tipo de proyectos generan un problema de desplazamiento o movilidad urbana, en la que no hay una resolución de las necesidades diarias y en la que parte de la población pierde sus empleos, no puede salir a vender e incluso debe cambiar a sus hijos de escuela, como es el caso del Centro Escolar República de Argentina, donde familiares y estudiantes denunciaron recientemente que se dará paso a su destrucción para edificar un parqueo integrado al futuro proyecto del Ex Cine. Por otra parte, el arquitecto y urbanista Carlos Ferrufino comenta que las obras que se realizan en el centro deben verse desde dos perspectivas, la manera en la que se integran en el contexto histórico y patrimonial y la otra, de qué manera contribuyen a nuevas actividades de beneficio público o de uso social. La construcción del nuevo complejo cinematográfico tendrá un costo de 13.5 millones de dólares provenientes de un préstamo hecho con la Corporación Andina de Fomento, por un valor total de 68 millones, el cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 19 de marzo de este año. El monto incluye la compra de los terrenos de toda la cuadra donde se ubica el antiguo cine. Con información de Blancarchila, este es un informe para la prensagrafica.com.